Jaime González lanza su campaña para hacer reelecto en San Vicente acompañado de serenis e intendente. A esta actividad llegaron los elevis del trabajo Sergio Salazar, el director de CENSE Cristian Pavés, el intendente Pablo Silva Amaya, el diputado Sergio Espejo, por nombrar alguno de ellos. Ya en periodo legal de elecciones municipales, 2016, este pasado sábado, desde las 17 horas, en la multicancha de Días del Sur se realizó esta actividad, donde asistieron la mayoría de los candidatos a concejales de la nueva mayoría y donde el principal protagonista es Jaime González, candidato a la reelección por la alcaldía de San Vicente de Tabataba. Entre los principales oradores estuvieron el diputado y vicepresidente nacional de la democracia cristiana, Sergio Espejo, quien dio su más irrestricto apoyo al actual candidato a la alcaldía. Yo quisiera compartir con ustedes solo dos o tres ideas muy rápidas. Y quiero hacerlo con mucho orgullo, como diputado de esta región, como vicepresidente nacional de la democracia cristiana, para decirles que puede que haya algunos que se confundan. Puede que el hecho de que en este distrito la nueva mayoría no tenga un diputado, haga que algunos se confundan. Nosotros no nos confundimos. No solo porque el próximo año se termina, sino porque es Jaime, en representación del Partido Demócrata Cristiano de Chile, como vicepresidente nacional y como diputado, quiero entregarte todo nuestro apoyo, claro, fin y sustento, y el candidato de la nueva mayoría no tenga un saliciente de esta región. Y que nada sirve de eso. Bien, trataré de ser tan elocuente como ha sido el diputado Espejo. De verdad yo agradezco el que hoy día esté con nosotros, porque eso ya va despejando todas las dudas respecto a que si uno estaba o no estaba acompañando a Jaime, al contrario, hoy día queda claro que Jaime es el candidato de la nueva mayoría y por sobre todo, todos, te reconocemos como dirigente, el cariño, el amor por San Vicente, y eso es transversal. Eso es lo primero que debo dar cuenta. En segundo lugar, decirte que soy portador del saludo fraternal de tu amigo Alejandro Aguillé, hoy día le ha tocado estar en Pedro Aguilera Serra, que manda un tremendo abrazo. Estamos en este minuto apoyando al alcalde, don Jaime González, y creemos que representa el sentir de lo que queremos para el día de mañana. Nosotros como comunistas, respetuosos de las decisiones de la mayoría, de la nueva mayoría, perdón, creemos que el 23 de octubre tendremos que salir fortalecidos y tenemos que brindar un caloroso saludo a la victoria de Jaime González. A mi gran amigo Jaime González, que es el motivo por el cual hoy día nos hemos reunido por efecto de proclamarlo y decirle a la ciudadanía de San Vicente de Itacuatagua que nuestro candidato tiene plena vigencia y que será el futuro alcalde de la comuna de San Vicente de Itacuatagua. Lo que ha ocurrido en San Vicente durante estos tres o casi cuatro años ha sido una tremenda transformación, ha sido un tremendo avance, ha sido tremenda la forma en que ha llegado el mejoramiento de la carga de vida a muchos rincones y a muchos lugares, sobre todo sectores rurales que estuvieron olvidados por mucho tiempo y que hoy día conocen efectivamente los beneficios de vivir en una comuna integrada donde efectivamente cada uno de los sectores y las localidades se sienten parte de un proyecto común y allí no solo ha sido el esfuerzo por cierto de Jaime y de todos sus equipos sino que también de cada uno de los que aquí está que ha aportado con su grano de arena para construir una tremenda comuna que hoy día por supuesto avanza a paso firme y agigantado hacia el desarrollo. Si querés llegar lejos anda acompañado. Eso es lo que necesitamos, que San Vicente llegue lejos y eso se va a lograr con la unidad que hemos visto hoy día junto a Jaime González y todo este equipo que está presentado. Decirles también que estoy acá y agradezco de corazón a todas las personas que me nominaron como candidata a concejal por esta comuna y que sepan que no voy a defraudar su confianza y que estamos haciendo un trabajo y no descansaremos en recorrer cada casa de la comuna haciendo un puerta a puerta para don Jaime González y para nosotros como esta candidatura la hemos levantado. Hemos avanzado mucho en la parte de infraestructura la parte del cemento pero el avance mayor para mi modo de ver ha sido la dignidad de las personas de San Vicente ha sido la dignidad de los dirigentes de San Vicente ha sido la participación que hemos logrado en el gobierno de Jaime González y eso no lo podemos perder amiga y amigo de San Vicente dirigente de los partidos de la nueva mayoría aquí como lo dijo mi vicepresidente nacional de la democracia cristiana tiene un demócrata cristiano de corazón responsable que como tal está con la nueva mayoría y el estar con la nueva mayoría quiere decir que estamos contigo Jaime yo soy amigo muchos años de ti fuimos concejales y quiero delante de todos ustedes hoy día decirle a Jaime si tú tuviste en este gobierno un demócrata cristiano leal como René Leito yo estoy haciendo el esfuerzo para que en tu próximo gobierno tengas otro demócrata cristiano tan leal como él que se llama Camilo Silva me presenté para aconsejar en realidad porque en estos cuatro años que tuve la municipalidad que me dio usted la oportunidad me di cuenta de 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 la gestión suya y confié en ella y por eso también quiero seguir haciendo cosas trabajé en la oficina de la mujer y quiero seguir con ella bueno y con todas las demás organizaciones si ustedes me ayudan y estaré con usted este 23 de octubre y bueno y pedirle también el apoyo a todos acá los ambicentanos que sigamos creciendo este 23 de octubre un candidato aconsejado más que nada porque he visto todo lo que ha realizado el alcalde en todo el regalo de la comunidad ustedes ya lo han visto en el video todo lo que él ha hecho y eso me motivó a mi a querer ser parte de todo su equipo yo quiero darle las gracias a don Jaime por todo lo que él ha hecho en representación me va a tomar el nombre de todos los adultos mayores el domino para estar con la vida y me va a dar una feliz a todos los niños en su mano así que un gran abrazo a todos los niños y un gran abrazo y un gran abrazo y un gran abrazo y un gran abrazo muchas gracias y en estos 3 años me ha tocado recorrer la comuna una o dos veces por mes y entenderán que he visto como han visto todos ustedes como hemos progresado y como decía también Jaime González día atrás estos 3 o 4 años han valido más que 12 creo que debemos seguir creciendo se ha hecho un buen gobierno tanto en obras como en lo social ¿no es cierto? muchas instituciones organizaciones y muchas obras entonces por lo tanto el 23 de octubre también pido el apoyo para Jaime González y para Daniel Morelli muchas gracias esto de presentarme a concejala me motivó porque don Jaime ha hecho muchas cosas por nuestra rinconada y es como una manera de agradecerle y ofrecerle toda mi ayuda y espero que también la gente nos apoye he sido directiva por años en instituciones de mi localidad y me presenté para que también la gente conozca como se trabaja en la municipalidad y agradecerle a usted don Jaime por esta oportunidad muchas gracias yo a usted lo conozco desde el año 2011 cuando empezamos a trabajar juntos cuando fue la única autoridad comunal que nos brindó apoyo al judimiento estudiantil en San Vicente porque le gustaba por una educación rúbica gratuita y de calidad el único Jaime González que mire y hoy hace cuatro años atrás quise ser parte de un gran sueño un desafío un anhelo que nosotros como bien decía su bloga que San Vicente vuelva a ser de todo hoy me vuelvo a sumar a este gran y bello desafío pero presentándome ante todos ustedes como candidata concejal creo que mi fuerza la fuerza de mi juventud la hará bien a la comunidad así que hoy voy por Jaime González Ramírez por usted vecino vecina he sido dirigente social y político y hoy día es grato poder participar de esta gran reunión que tenemos en apoyo a Jaime González no solamente en apoyo a Jaime González sino que a todos los candidatos concejales porque merecemos y necesitamos una comuna con un alcalde de la nueva mayoría pero también con concejales de la nueva mayoría y con lealtad Jaime sabe y conoce al partido comunista que somos real nosotros no tenemos que dar carta de presentación de nada él nos conoce y el pueblo nos conoce sabe como somos nosotros nosotros tenemos las manos limpias que pueden pararse de cualquier parte y de cualquier lugar y saben que los comunistas cuando se comprometen con él lo cumplen hoy día y no solamente hoy día desde que estamos aquí en San Vicente los comunistas estamos participando en el desarrollo de esta comunidad así que Jaime es un honor un orgullo de poder contar con mi dirección y decirte fraternalmente que el partido comunista está contigo y con toda la comunidad nosotros los trabajadores los vecinos de San Vicente de Tahuatagua le debemos muchas cosas importantes a este brillante y nuevo alcalde que tiene el honor de que el pueblo lo elija de nuevo adelante González adelante todos ustedes para que le demos la gran votación que se merece el hombre más justo Jaime González Ramírez voy a alterar un poquito el programa porque es muy importante para mí que lo tenía considerado en mis palabras el poder reconocer que un alcalde no es un iluminado un alcalde no dirige solo a una comuna sino que el éxito radica en las personas que han estado dispuestos a colaborar con el alcalde y una de las personas que ha colaborado más desde el consejo municipal y hoy día quiero rendirle un pequeño homenaje en presencia del vicepresidente nacional de la democracia cristiana a una persona que ha hecho muchas obras en San Vicente y a mí personalmente me ha ayudado mucho así que yo quiero pedir a don René Leiton que pase acá adelante reconocimiento en nombre de de la nueva mayoría por todas las veces que me ha dicho no tenía que ser vacío el que se hablaba él ha sido una persona que ha apostado a sugerir a dar ideas no solamente criticar pues criticando cualquiera que él ha sido una persona propositiva que su experiencia la ha puesto a disposición de esta nueva alcaldía y por eso muchas gracias a don René y yo le doy este reconocimiento en presencia de su ministro de la democracia por eso yo esta tarde les pido a todos ayudemos a Jaime González no lo estamos ayudando a él estamos ayudando a San Vicente para que progrese y siga creciendo la nueva mayoría está integrada por varios partidos políticos y eso le da gobernabilidad al país y el país somos nosotros y la tarea del alcalde es llevarle al gobierno lo que la gente necesita y la gente a la vez a través de sus dirigentes van aprendiendo cómo funciona el Estado que las cosas no son mágicas que hay un procedimiento que hay formas de hacer las cosas y esa es la capacitación que hace que la gente crezca porque cuando hablamos de crecer no solamente hablamos de de camino de sedes sociales sino que hay un aprendizaje de cómo se van logrando las cosas de cómo se van haciendo yo agradezco la generosidad de ustedes al estar acá a los dirigentes a los directivos de nivel regional a los candidatos porque yo sé que quieren dar de su tiempo para que este lugar San Vicente sea un lugar mejor y un lugar mejor no solamente para ustedes sino que para todos y por eso todos juntos podemos hacer de este un lugar mejor ¡Viva Chile! ¡Viva San Vicente! 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 Gracias.